Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Como los gusta el ranchero Te los comí en sotelana Te los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Nunca te fiel de promesa Ni mucho menos de amores Que si te dan calabazas Verás lo que son arredores Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Pon muy atento el oído Cuando rechine la puerta Hay muertos que no hacen ruido Y son muy gordas sus penas Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Allá en el rancho grande, allá donde vivía Allá en el rancho grande, allá donde vivía A rua Allá en el rancho grande, allá donde vivía